Desde el primer latido de tu corazón, desde tu primer hábito de vida Siento que me motiva una nueva ilusión, un amor que me inspira cada día Qué hermoso es el milagro de verte crecer y disfrutar tus tiernas travesuras Y cuidar con amor de tu indefenso ser, pequeño manojito de ternura Voy a luchar por ti para que seas feliz, chiquita mía Y yo pondré mi vida para que tú vivas, chiquita mía A donde vayas tú, siempre seré tu luz, chiquita mía Y lloraré de tu llanto porque tú sonrías, chiquita mía No cambiaré este mundo pero intentaré Que al menos no te falte amor ni abrigo Y contra todo y todos te defenderé Porque eres mi más bello compromiso Voy a luchar por ti para que seas feliz, chiquita mía Y yo pondré mi vida para que tú vivas, chiquita mía Y yo pondré mi vida para que tú vivas, chiquita mía Y lloraré tu llanto porque tú sonrías, chiquita mía Y lloraré tu llanto porque tú sonrías, chiquita mía Y yo pondré mi vida para que tú vivas, chiquita mía A donde vayas tú, siempre seré tu luz, chiquita mía Y yo pondré mi vida para que tú vivas, chiquita mía Y yo pondré mi vida para que tú vivas, chiquita mía